Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Puedes alabarnos, Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honra Lo siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Tu nombre, darte gloria, honra y honra Lo siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Que es tu gloria ¡Vamos! Bueno es alabar, Señor Bueno es alabar, Señor Bueno es alabar, Señor Darte gloria, honra y honra y honra Bueno es alabar, Señor Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, Señor Bueno es alabar, Señor Bueno es alabar, Señor Darte gloria, honra y honra Bueno es alabar, Señor Pero siempre bueno es alabar, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Te alabaré, oh sí señor, me gozaré en ti Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno está lavarte señor